Reporte agroeconómico de Cebada. Continúan los recortes a nivel global debido a los efectos adversos que el clima ha generado tanto en el hemisferio norte como sur, proyectándose caídas anuales en los principales exportadores. Los recortes en el consumo se explicarían por una menor demanda forrajera, principalmente desde la Unión Europea y Arabia Saudita. También se vería reducido el consumo industrial ante una menor demanda para elaboración de cervezas. Las existencias de los principales exportadores también se verían reducidas, llevando a que la relación stock-consumo sea la más baja de los últimos ciclos. Luego de la eliminación de aranceles chinos a las importaciones australianas, ya han comenzado a observarse mayores operaciones entre ambos países. Esta mayor demanda y los recortes productivos por efectos del clima presionaron al alza los valores de la cebada australiana. Por otra parte, la mayor oferta proveniente del Mar Negro, sobre todo desde Rusia, presionó a la baja las cotizaciones de este origen. En Argentina, los valores de exportación se han mantenido estables en el último mes. El lento ritmo de ventas, sumado a la incertidumbre climática, actúa de sostén sobre los valores. Respecto a la comercialización, durante octubre se encuentra vigente un tipo de cambio diferencial que incluye a la cebada y que recientemente se extendió hasta el 17 de noviembre. Sin embargo, el ritmo de comercialización, a poco de que comience un nuevo año comercial, no muestra dinamismo, al igual que las declaraciones juradas. En la región BCP, según la zona, la condición del cultivo se encuentra entre regular a buena. Bolsa de cereales de Bahía Blanca.